Viejos pero nuevos, viste que estamos haciendo muchas videopics y muchas remakes y spin-off. Esta vez vamos a hablar de la remake de Floricienta que se va a llamar Margarita. Y bueno, justamente transcurre la historia de esta 20 años después que la historia de Floricienta. Resulta que Floricienta, interpretada por Florencia Bertotti y su pareja en la ficción, el Conde, Fabio y Tomaso, tuvieron una hija que se llama Margarita que vuelve ahí a las andadas, repite de algún modo la historia de su mamá y se va a encontrar con Delfina, la malvada que interpretaba Isabel Macedo. Ya salieron algunas imágenes, algunas fotos de esta nueva serie. Ahí estamos viendo Floricienta con sus flores amarillas. Pero ahora salieron unas fotos de la nueva producción, por supuesto de Cris Morena como Floricienta, donde se ve un poco a los actores nuevos, muchos actores nuevos que surgieron de otro mundo. La productora de Cris Morena. Quienes van a estar, que ya estaban en el viejo elenco de Floricienta, son Isabel Macedo, Graciela Stephanie, que hacía de la madre de Macedo y Julia Calvo. Quien va a interpretar a la nueva protagonista es Mora Bianchi, que va a ser de Margarita. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de todo el elenco joven. Recordemos, Cris Morena tiene una productora y una escuela de arte que se llama Otro Mundo y la mayoría de estos chicos estuvieron allí en esa escuela aprendiendo y bueno, ahora van a tener su gran oportunidad en Margarita. Bueno, ahora Margarita se va a encontrar con esta mujer con Delfina, que él le hacía la vida bastante imposible a su mamá. Bueno, vamos a ver cuándo es que se entera que ya se conocían de otra época. Esto terminó de rodarse en los últimos días y hubo una presentación en el estudio de Cris Morena donde también estuvo, ahí las vemos, Cris Morena, Mora, la chica que va a interpretar a Margarita, Julia Calvo, María del Cerro, que también va a estar en esta producción, e Isabel Macedo. Por ahora la fecha de estreno, que será en HBO Max, no está definida del todo, pero se sabe que va a ser en el 24, justo 20 años después del debut de Floricienta. Y otra cosa que también está en proceso y sorprendió mucho porque se empezaron a viralizar las imágenes de Cecilia Roth con Fabiana Cantillo juntas. Ahí las vemos en pleno rodaje. Están rodando Culpa Cero, una película. Por ahora se sabe muy poquito sobre esta producción. Las va a tener a ellas como protagonistas, junto con Justina Bustos y Valeria Bertuccelli. Y esperemos en los próximos días ir desandando un poquito más de qué se va a tratar. Y bueno, bastante parte de la curiosidad o del morbo está puesta en que las dos fueron pareja de Fito Pais y por eso llamó la atención verlas juntas, pero ahí se ven las imágenes del rodaje donde reina la buena onda entre ellas y también con sus compañeras, ahí está con Justina Bustos. También para el 2024, Culpa Cero. Muy bien, 11 de la mañana, 8 minutos.